Pero... ¿Y por qué nos inspiraron en hacer algo más prolijo? Nos corrió el tiempo en contra. ¿Y esto qué es? Un intento de Ratatouille. ¿No vieron la película? Vimos la película. ¿Y? ¿Un ratón? Nos faltaba el chefcito. Sí. Este pollo al vino tinto, el cocaubán, está como... Es como que el gallo se murió tres veces, está seco, está triste. Es un velorio, este plato es un velorio, ahí está. ¿Ya terminó con las comparaciones y demás? De sabores, no lograron los sabores. Me parece que hay algo cocido, presentaron un plato.